¿Estás volviendo nuevamente a la Municipalidad de Ica? ¿Cómo está? Bueno, sí, con una... vamos a hacer una reestructuración del servicio de serenago, que es lo que se me ha encomendado, y una reingeniería. ¿Qué significa la reingeniería? ¿Qué lineamiento vas a tener? Vamos a hacer una evaluación del personal que se encuentra actualmente, vamos a hacer una capacitación y luego de eso vamos a quedarnos con el personal que califica realmente en estas condiciones. ¿Quién garantiza? ¿Tiene realmente una verdadera autonomía? Bueno, se está trabajando, se va a trabajar con psicólogos de Lima, con oficiales en retiro que están viniendo, que están haciendo las coordinaciones, justamente tengo una reunión en este momento para ver todo esto. Estoy recién asumiendo, hemos terminado el estado de relevo, y ver en qué situaciones. También voy a apoyar en que se cumpla el proyecto de inversión que se está realizando. Ya, como ustedes tienen conocimiento, ya se lanzó la convocatoria de las camionetas y las motocicletas. ¿Cuántos agentes cuentan? Bueno, he recibido 93 agentes. ¿Es suficiente? No, eso es suficiente. Recordemos que hasta el año 2010 votábamos con 180 serenos, y que lamentablemente en cuestiones anteriores no se ha seguido el crecimiento. ¿Qué propuestas ha planteado usted para poder, digamos, sacar a Capitán Castro de ingresos usted? No, yo no he sacado a nadie, a mí me han invitado y el trabajo es coordinado. El señor está haciéndose cargo de la Policía Municipal y vamos a hacer un trabajo coordinado. ¿Ha decidido cambiar el panorama de esta área? Bueno, claro, la decisión es del señor alcalde y él nos está dando las pautas para poder nosotros hacer realizar el trabajo. ¿Cómo controla el área de seguridad? ¿Es todo normal? Bueno, todavía, como le digo, recién hoy día me he centrado, he recibido el cargo, y bueno, pero la primera misión es esa, la capacitación, evaluación y reestructuración. ¿Habría dejado un proyecto ya casi tirado? Hay dos proyectos que yo dejé en el año, en los cinco meses que estuve, la gestión en el año 2014, ¿no? En ninguno de ellos se ha... ¿Y qué consistía de que se le recordaba la Policía Municipal? El primer proyecto es este, el denominado Plataforma Voz y Data, que es de 10 millones 800, que abarca la compra de las camionetas, patocicletas, contratación de personal, construcción de las escuelas serenas que por tercera vez se había suspendido, y bueno, vamos a trabajar en ese proyecto. Luego viene un proyecto que es de cámaras, que es de 4 millones. Esos dos proyectos que el señor alcalde está ansioso de que recupera la seguridad ciudadana, y esa es la labor que prácticamente estamos haciendo. Pero paralelo a ello hay necesidades, los serenos no tienen todo ese equipo completo. Está dentro, todas esas necesidades se han visto dentro del proyecto. Y sobre todo el tema de su seguro para ellos. Todo eso está en el proyecto. Ustedes recordarán, el gerente anterior hablaba de un bono también alimenticio, hablaba de equipo. Todo eso está incorporado en ese proyecto. ¿Se considera prescindible en todo caso a ese proyecto? ¿Se reactive? ¿Cómo? Está incorporado. Está en el proyecto, hay que ejecutar el proyecto, ¿no? Hay que ejecutarlo. Es apoyar ese trabajo para que se transfieren y se apoyen estos proyectos que son importantes para la ciudad. ¿Y en la agilidad que deben tener los serenos? Bueno, como les digo, es un tema que después de las fiestas, porque estamos con el tema de la semana de la integración, luego viene la semana de ICA, a partir del 18 estoy solicitando que se cierre el servicio de serenazgo por 15 días para poder yo trabajar en el tema de la reestructura. ¿Has encontrado algunos nuevos? No, no tengo personal nuevo. ¿Cuántas personas en todo caso hay? ¿Cuántas personas existe ahorita? 93 personas. ¿En relación a los trabajos de campo, los operativos? Bueno, vamos a continuar el trabajo que se ha seguido, el señor Castro ha seguido haciendo. ¿Hay proyectos encaminados? Hasta el día 18, como les digo, después de eso vamos a hacer la reestructuración y luego vamos a plantear un plan, vamos a hacer un plan de trabajo en lo que queda del año. Esto también coordinado con el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana, no solamente serenazgo de su mente autónomo, sino que también va a depender, debe depender del comité y la ejecución del plan local de seguridad ciudadana. ¿Tiene una posición firme y clara para lo que busca para la ciudadica? Bueno, esto es el trabajo que se va a realizar es en base también a lo que yo estoy planteando, la perspectiva del señor alcalde y lo que está pidiendo a la población. Hemos estado visitando ayer algunas juntas vecinales y las juntas vecinales tienen presencia del servicio de selenazgo. Hay muchas limitaciones que se han tenido. Yo en realidad felicito al señor Castro que con todas esas deficiencias que ha tenido ha podido mantenerse estos cinco meses. ¿Para asumir la gerencia ahora a partir del serenazgo cumple con todos los requisitos, William? Bueno, hay una sugerencia que todavía no se está habilitando, eso tendrían que evaluarlo ya los funcionarios. Bueno, ustedes conocen mi trabajo, soy oficial del ejército en situación de retiro, he realizado cursos aquí en el Perú y también en el extranjero, tanto en Colombia como en Israel. Eso que amerita en todo caso. Claro, en todo caso ustedes podrían analizar mi currículum y definir, pero más allá de eso es la confianza que se pueda dar los funcionarios competentes. La confianza y la autonomía sobre todo. Claro, no solamente autonomía, sino que el plan de trabajo que se presente, que se cumpla, es lo importante. Muchas gracias y disculpenme ustedes. Gracias. ¿Verdad que vas a ganar 5 mil soles? Responde.